Bueno, el feliz concedor de la moto es Aguilar Daniel. Este bono está oficiado por la Federación Económica del Chaco, o FECHACO, donde nos convocan a todas las cámaras de la provincia a realizarlo. La verdad que muchísimo éxito, sabemos que esta es una forma de promocionar el compre local, esto es una idea que ya se viene plasmando hace 3 años, y hoy la estamos promocionando en Villa Ángela con un resultado muy interesante. ¿Estos bonos siguen participando? Exacto, estos bonos que hoy las personas que han salido sorteadas siguen participando en el sorteo final del día 13 de febrero que se hace en Resistencia, donde se participa por el sorteo final, que es un automóvil Toyota Etios, con la ayuda del gobierno de la provincia del Chaco. Una buena noticia, sí, la verdad que nunca había sido premiada con nada, así que feliz. Puse un solo bonito en el supermercado Remo, así que estoy contenta. Por ahí la gente piensa que en llenar un bonito, pero en su caso uno solo. Uno solito, sí, en el supermercado, así que contenta. Nunca había sacado nada, así que re feliz. No, 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 no. Gracias.